Voy a explicar a profundidad el cómo funciona Llamarada, la habilidad de los Magos Saginarios, cuyo efecto es crear una zona de fuego que causa daño por segundo a los enemigos y aliados en dos tiempos diferentes. Vamos a ver cómo se modifica sus valores para poder modificar su habilidad a nuestro antojo. Todo esto dentro del editor de objetos. Empecemos por su aparte gráfico, y es que Llamarada tiene dos casillas que usa modelos, el de Efecto y Especial. Ahora, el de Efecto es el Efecto Especial o Modelo que va a salir cuando Llamarada va a iniciar su casteo, porque este hechizo tiene un pequeño Delay o de Casteo de 1.33 segundos, así que en ese tiempo que Llamarada va a salir o lanzarse, este Efecto Especial saldrá en la zona, el cual por defecto es un Efecto verdoso que sale rum, ya, básicamente ese es el Efecto de Llamarada. Y el especial, este acá, es la explosión de fuego. Cuando ya Llamarada se haya casteado al 100%, saldrá esta explosión de fuego. Ahora, si uno modifica esta habilidad para cambiar el modelo, verá que tiene tres modelos acá incluido. Uno tiene la idea de que estos tres modelos se usan en Llamarada, pero la respuesta es no. Solo usa el modelo principal, el cual es este acá. Estos acá están de relleno, no sirve para nada. Así que, si quieres modificar este hechizo en cuanto a su explosión de fuego, hazlo acá. Esto, bárralo si quieres, porque no va a servir de todas formas. Ahora toca ver los otros valores, de Llamarada, el cual está acá abajo. Para empezar con esto, el concepto de Llamarada es que es un daño por segundo que se divide en dos tiempos. Un tiempo uno, que es más daño, y en un tiempo dos, que es un daño mucho menor. El tiempo uno está conformado por el total y el tiempo dos por el medio. Acá tenemos 15, que es el DPS del tiempo uno, cada 0.33 segundos, que es el ritmo que causas tú en daño. Por lo tanto, en un segundo de Llamarada, voy a causar 45, porque esto, por tres, ya que tiene que ser un segundo, vas a causar esa cantidad de daño, que es 45. Y así con cada valor que está acá. Ahora, el medio es similar, que básicamente es 4 de daño cada segundo. Tenemos acá arriba el daño máximo, que es muy común ver en cualquier hechizo en el efecto. Pero este, ¿cómo afecta Llamarada? Bueno, esto es igual que cualquier otro hechizo, que va a disminuir su daño, es decir, esto acá, de acuerdo a la cantidad de unidades que tenemos dentro de la zona de Llamarada. Por ejemplo, tengo 5 soldados rasos, Llamarada. Esos 5 son los rasos, al ser un valor menor a esta cantidad de acá, que en este caso, 90 entre 15 es 6, 6 es mayor que 5, por lo tanto, la Llamarada va a causar su daño al 100%, porque son 5 unidades enemigas. Pero si tengo 8, o 10, o 20 unidades enemigas, entonces este daño de 15 va a disminuir a una cantidad mucho más menor. De 15 va a pasar a 8, o a 7, o a 6. Eso ya se configura automáticamente en el juego. Más que todo, esto se colocó por balance de Melee. Y si quieres quitar ese límite, colocas esto en 0, o en el valor máximo, el cual son los 5, 9. Ahora, esto acá es igual. 93, 4, en este caso, es mucho más grande el valor, ¿no?, del año por segundo. En este caso, esto vendría a ser como 22, por ahí, 23. El máximo unidades que puedes tú tener Llamarada con el DPS de el segundo tiempo. Ahora, esto acá es la reducción de daño contra edificios o estructuras. Por defecto, está acá. Por lo que Llamarada va a causar un daño menor, en este caso, 25% menos de lo que es originalmente. Si yo coloco acá 0.10, voy a causar 90% menos el daño de total de Llamarada. Contra estructuras. Ahora, esto acá es el rango del casteo, en el otro mundo. Acá es el buffo de Llamarada, que más que todo, el ícono de abajo de la unidad, la cual uno pensará que se modifica, pero en realidad, puedes tú dejarlo a un lado, si quieres, porque el efecto especial, que es este acá, no saldrá, pero sí su ícono y su nombre en el tultif. Pero el efecto especial, que es esto acá, estará nulo. El costo de mana es cuánto te va a costar el hechizo. Y acá tenemos los tiempos. Duración normal es la Llamarada en su totalidad. Es decir, ¿cuánto va a durar Llamarada? Por defecto, son 9 segundos. Que no te engañe el tipo de categoría. Esto, que es héroe, es la duración del primer daño por segundo, que es el total. Es decir, de los primeros 2.67 segundos de Llamarada, voy a causar esta cantidad de daño, que está acá arriba. Y después de este tiempo, cuando se acabe, voy a causar 4, 6 y 8, en cada segundo, en el resto de Llamarada. Ahora, uno cree que esto se suma más, o sea, 2 más 9 igual a 11.67, pero en realidad no es así. Este valor de acá es la Llamarada en su dureza total. Mientras que esto acá es el tiempo del primer DPS de Llamarada, que expliqué acá arriba. Básicamente así funciona este hechizo. Acá, efecto, es el efecto especial de fuego que sale Llamarada cuando se lanza. Bueno, aparte de expresión de fuego que está acá arriba, hay unas pequeñas ráfagas de fuego, que básicamente es lo que causa el daño por segundo. Bueno, básicamente acá se modifica esto, y tú le colocas el que tú desees. Uno de hielo, uno de veneno, uno de buclefacción, el que tú desees. Y acá su sonido que sale en bucle, cuando esté la Llamarada activa. Acá, ¿quién va a afectar Llamarada? Que es por defecto enemigos, aliados, optimismo, árboles, estructuras y todo lo que unese. Acá es el tiempo con juro, que fue lo que dije acá arriba del efecto. Acá se configura qué tanto casteo o delay tendrá mi Llamarada. En este caso por defecto es 1.33 segundos. Si quiero que sea más tiempo, poco 5. O si quiero que sea un instante, 0 segundos. Eso ya depende de ti. Y acá, tiempo muerto, que es cuánto tiempo usará la habilidad otra vez. Acá le haré efecto la zona que afectará el DPS. Y los jueguitos de acá. Y listo. Básicamente así tenemos el hechizo, le llamará explicado. Es un poco en sí mareante al principio entender los valores, porque está un poco diferente o un poco confusos las categorías. Pero poco a poco el hechizo es fácil de entender y manipularlo a tu antojo. Ahora voy a explicar unos cuantos datos con el hechizo. Primero, este hechizo de Llamarada, su estructura es igual al de AC Terbido. Lo que usa acá es igual lo que Llamarada. El total, el medio, duración de héroe y todos esos detalles. Segundo, Llamarada, si quieres tú hacerlo, que solo sea un tiempo en daño por segundo y no dos tiempos como es por defecto, acá le colocas esto en cero y listo. Ahora, si esto lo colocas así como está, ¿no? por defecto normal. Y esto está en cero, que básicamente es la duración de la Llamarada del tiempo uno, vas a causar al menos este valor de acá al impactar. No es como que tú lo anules o lo bloquees, sino que esto sí o sí igual sale. Así que ten en cuenta esto. Coloca cero y ya anules por completo este daño del tiempo uno. Y acá los buffos, que están acá en la era, que yo llevo este hechizo, se stackea con Llamarada. Así que si tienes tus dos hechizos similares, esto va a stackear con normalidad. Ahora sí, una vez dicho todo esto, aguantar el mapita y a ver esto en acción. Ahora sí, estamos en la partida. A ver en acción la Llamarada. De Kaelthas, que es la original, y de Jaina, que es la modificada. La de Jaina tiene un tiempo de causar el DPS, que es lo que modifiqué y demostré hace poco. En este caso es 10 de daño por segundo. Aquí está. Mientras que el Kaelthas está con dos daños. Ahí está. 10 cada segundo. En total duró 9 segundos la Llamarada, por lo que es 90 en total. Y aquí los campesinos y la escultura han recibido el daño por igual. Debido a que la reducción de escultura está en 1. Es decir, no hay reducción. En cambio, con la Llamarada, que es la Kaelthas, el tiempo 1, ahí se vio, 15, 15, 15, 15, 15, y ahora está en 4, 4 y 4. El campesino recibió esta cantidad de daño contra la Llamarada, mientras que la Granja recibió un poquito menos daño, debido a que la reducción de daño es 25%, que es por defecto en la habilidad, así que Llamarada no hizo tanto daño contra las estructuras, por ese motivo. Ahora toca lanzar Llamarada contra muchas unidades. Por defecto, este Kaelthas va a hacer menos daño, porque el daño máximo, que es 90, me bloquea la cantidad de DPS causado a los enemigos, que son más de 6. En este caso, ahorro unos 8, y voy a causar, en lugar de 15, causo 11, 12 por ahí, y luego ya 4, 4 y 4. El DPS inicial se dio porque no me tengo 15, 6 máximas unidades para hacer el daño total, pero el daño por segundo, que es el menor, el 4, es 22.5 por ahí, así que básicamente, puedo lanzar el DPS menor a más unidades que con el DPS inicial. En este caso, el campesino de Akam tiene más vida que el de Akam, debido a que la Llamarada con su penalidad de máximo daño, me hizo reducir el DPS. En cambio, la Jaina, que tiene esto en valor de los 5,9, o 0, le puede lanzar el hechizo y va a afectarle a todos por igual, el 10 de daño por segundo. Ahí está, 10, 10, a todos por igual. Y con esto ya explicado y demostrado, acabamos el video de hoy. Gracias por ver y escuchar y hasta la próxima.